Cómplices del engaño o Hitman está inspirada en la historia real de Gary Johnson, un maestro de escuela interpretado por el carismático Glyn Powell, el cual da clases de psicología en la universidad y además trabaja medio tiempo en la policía. Un día suspenden a su compañero en turno y le piden que se haga pasar por un asesino profesional para entrevistarse con personas que quieren pagar dinero por terminar con la vida de alguien. De repente, el que parecía un tímido profesor de escuela que no podría contar la encomienda, se apasiona tanto en su papel de asesino falso que llega al punto de disfrazarse en sus encuentros, logrando así varios arrestos consecutivos. Sin embargo, un día el solitario Gary en su papel de Ron, el asesino, se topa con Madison, una joven mujer casada, la cual le pide que asesine a su marido ya que es un maltratador y abusivo. Gary en ese momento siente una conexión especial por ella y en lugar de detenerla e incriminarla, decide ayudarla. Todo parece olvidado, pero meses después, Madison vuelve a contactarlo, así que Gary, bajo su falso alter ego de Ron, el asesino, decide jugársela y tener un romance con la ardiente chica, lo cual obviamente va a desencadenar una turbulenta cadena de acontecimientos. Fíjense que esto es algo así como lo que sucedió en Breaking Bad, pero obviamente mucho, pero mucho más light, donde vemos cómo lo que parecía un simple maestro de escuela cambia de personalidad al grado de creerse poco a poco su papel de asesino a sueldo. Como curiosidad les puedo decir que, cómplices del engaño, está basada en la historia real de Gary Johnson, un hombre que se hizo pasar por asesino a sueldo para la policía de Houston durante la década de 1980 y 1990. El director Richard Lindlater, responsable de películas galardonadas como Escuela de Rock, Boyhood o Antes del Amanecer, descubrió la increíble historia de Johnson leyendo simplemente un artículo escrito por Skip Hollandsworth, publicado en el año 2001. Por muchos años tuvo varias dificultades para encontrar una historia central que fuera pues lo suficientemente interesante para cómplices del engaño, hasta que conoció a Glyn Powell y juntos comenzaron a escribir esta película. Powell no solo se convirtió en el actor principal, sino que también fue productor y co-guionista de la misma. Por cierto, ¿sabías que la chica sexy que aparece en Cómplices del Engaño es nada más y nada menos que la hija del cantante guatemalteco Ricardo Arjona? Eso por si andaban con el pendiente. Esta chica ya tiene una interesante trayectoria y es bien conocida por sus papeles en la serie de televisión True Detective, Person of Interest y God Omens. También la hemos visto en películas como Morbius y Escuadrón 6. Cómplices del Engaño se toma su tiempo, yo diría que bastante, para desarrollar a sus tres personajes principales. Glyn Powell obviamente hace un trabajo genial a pesar de su corta carrera, la cual empezó a despuntar a partir de su papel como The Hangman en Top Gun de 2022 y se nota el carisma y el talento de este joven actor. Austin Amelio, el cual lo vimos en Walking Dead, queda de 10 en esta película como el antagonista y nefasto policía encubierto que quiere chantajear al protagonista. Y por supuesto, la sensual y picante Adrián Arjona hace un excelente papel, aunque a mi gusto me parece que daba para un poco más, pero el guión pues no le dio. Además me parece que tiene muy buena química con su coprotagonista, sobre todo en la escena donde Ron, el supuesto asesino, entra a su casa y ambos tienen una acalorada discusión donde él está escribiendo cosas por el teléfono celular. La verdad es que esa escena es muy buena, es hilarante y creo que es de lo mejor que tiene esta película. Es importante recalcar que el trailer es algo engañosillo, ya que lo que parece una película de acción es más bien un drama policiaco con tintes románticos y un poquito de comedia. Es ingeniosa, pero se siente más como una película de intriga hecha a la vieja escuela con un giro de tuerca lo suficientemente interesante como para mantenerte enganchado un par de horas, aunque como todo tiene sus detalles. Hay momentos que francamente no me los creí, como la escena del bar donde debería de haber cámaras por todas partes o también omiten que el espectador sepa cómo sucedió exactamente el asesinato de uno de los personajes secundarios, con lo cual esta historia se hubiese complicado creando momentos de verdadera tensión. Sin embargo, optaron por la sencillita, por omitirlos y esto le quita realismo a la película y la hace caer en el mundo de la ficción a pesar de haber sido inspirada en un hecho real, donde obviamente las cosas pues ya no cuadran igual y son demasiado condescendientes a favor de los guionistas. Y esto obviamente puede sacarte varias veces de la trama de la película. Mi calificación para Hitman o cómplices del engaño es un 7.8. Dos personalidades distintas que se enamoran a primera vista en una situación muy extraña, donde uno de ellos finge ser alguien que no es. Obvio que en algún momento algo tenía que salir mal. Picante, provocativa y políticamente incorrecta por su final, esta película nos da también una pequeña cátedra en medio de toda la trama de la personalidad y el ego, de cómo nuestra identidad funciona y nos hace pensar en la posibilidad de que incluso una persona con un sistema de creencias muy arraigado puede cambiar completamente en tan solo unas semanas, ya sea positiva o negativamente, si toma los suficientes riesgos para salir de su zona de confort y se renueva completamente. ¿A ustedes les suena esta trama a otra película parecida? Cuéntenme en los comentarios por favor. Y también díganme, ¿qué les pareció a ustedes? ¿Realmente creen que sea entretenida como para verla en el cine? ¿O se van a esperar un mesecito para que salga en Netflix? Por cierto, estoy por abrir un nuevo canal llamado Cyber Show Games, donde voy a estar jugando videojuegos con mis amigos y se va a armar la plática también de lo que ustedes quieran. Estén muy pero muy pendientes que pronto les voy a dejar los enlaces en la descripción. No olvides dejar tu manita arriba, suscribirte al canal presionando el recuadro rojo de ahí abajo y por supuesto activa la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Mi nombre es Nes, que la omnipresencia me los bendiga a todos, chao, bye. ¡Gracioso! ¡Gracioso!